¿Cómo les va? Bienvenidos. Compartimos agenda de espectáculos de este fin de semana en Santa Fe y vamos a arrancar con una nueva puesta teatral infantil porque llega hechizada a la Sala Cultural Luz y Fuerza. Y además, nuevas actividades y agenda completísima para esta nueva edición del Festival Danzar Santa Fe en distintos escenarios santafesinos. Este sábado sigue el mejor teatro infantil con la propuesta Hechizada una historia oscura que se podrá ver a las 17 horas en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Se trata de la historia de una niña que llega por primera vez a su academia de estudio. Ella conoce nuevos amigos y junto a su familia se presentan en la vida real a través de esta obra dirigida al público infantil. Un show donde la protagonista compartirá una tarde desopilante y divertida. Además tendrá un mensaje final que invita a la reflexión de todo el público presente. Desde hoy hasta el lunes 21 de agosto, nuestra ciudad es sede de un nuevo festival Danzar Santa Fe. Este encuentro celebra a todas las danzas. Las actividades se desarrollarán en jornadas intensivas desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas en los espacios del Teatro Municipal, en Punto Circo y en El Ajite. En esta edición se ofrecerán jornadas temáticas enfocadas en lenguajes artísticos específicos y por segundo año consecutivo llega la Feria de Escuelas Abiertas. De esta forma se busca promover el acercamiento de la sociedad y toda persona interesada en participar, estimular el intercambio y la visibilización del rico ecosistema de la danza santafesina.